Una demostración del campamento Salvavidas Junior tuvo lugar este viernes en el andador turístico de playas de Tijuana como parte de la clausura del curso, indicó el capitán Roberto Vera, coordinador de Salvavidas Junior. Añadió que este año asistieron al campamento aproximadamente 100 niños de entre 5 y 15 años de edad, donde aprendieron técnicas como la resucitación cardiopulmonar, primeros auxilios, rescate con tabla de surf y boya, entre otras. El capitán Roberto Vera explicó que el campamento se realiza una vez al año con una duración de cuatro semanas. El único requisito es que el niño sepa nadar. El capitán Vera mencionó que la idea del campamento es que los niños, más que aprender a salvar vidas, sepan que puedan salvarse ellos. Para mayor información sobre estas actividades se puede comunicar al teléfono 630-9161 o acudir a las oficinas de salvavidas sobre el paseo costero en playas de Tijuana. Con información de Sheila Figueroa e imágenes de Jesús Buscamante para Frontera.info.